Bueno, se encontré en esta. Georgina, toma uno. No fue tan sorpresa porque fue desdeseada. Entonces tuve dudas y bueno, nos sacamos las dudas con el padre y nos dimos cuenta de que sí, que pedí un adiós y vino muy rápido, es la verdad. De una voz de madre que espera, que vibra en su piel. Lo más bonito, bueno, es la sensación, la conexión que tenemos con la bebé, con la canción y todo, transmitimos una buena canción. Y lo más difícil, bueno, es que estamos en el pleno de pandemia, que no sabemos en qué situaciones nos podemos encontrar, pero siempre confiando en Dios y en la Virgen que todo está bien. Una palabra bonita, a la vez difícil, porque no sabemos qué situación podemos encontrar, pero sé que todo lo que nos pone en el camino es para afrontar y salir adelante. La vida, madre, esperanza, ternura y luz nacen de ti.